¿Mamá? ¿Papá? ¡Oigan! Olvidan arroparme. El lunes se lo doy, señor Rafael. ¡No llores! ¡No llores! ¿Hola? Estuvo demasiado ansioso. Felicidades. Miren. Tengo una misión. ¿Cómo entraremos hasta el record? Ya estoy avanzando muchísimo con los papás. Con los medios habituales, privación del sueño, cuáles de hambre. Están muy desorientados. Los tengo comiendo de la palma de mi mano. Hacen cualquier cosa por mí. Es de risa. Pero creo que el niño sospecha de mí. No. Me encargaré de él. Sé que la misión es crucial para la compañía. ¿Misión? Pues créame. Soy el bebé correcto para esto. ¡Y tú ahí, bebé diabólico! ¡Ay, popó! Debo lidiar con el neneño. ¡¿Puedes hablar?! ¿Gugu Gaga?